Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era llevado por Hiraiya cuando era más joven? Antes de empezar, le mando un saludo a El Armadillo Táctico. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. No te preocupes Sakura-san. Mientras la poderosa bestia verde de Konoha esté aquí, nadie te pondrá una mano encima. Lee le dio a Sakura su pose de chico bueno. Sakura miró a Lee, dividida entre si prefería dejar que los malos mataran o dejar que Lee la salvara. De cualquier manera, el resultado no fue favorable para ella. Miró a Lee, que tenía una mirada determinada en su rostro y un Sakura parpadeó, miró un poco más de cerca. ¿Una ardilla listada? Lee tenía una ardilla sobre sus hombros. Habla de fantasías que no se hacen realidad. Su caballero, no, su ninja con armadura brillante no estaba montado en un caballo sino en un traje verde y tenía una ardilla listada por caballo. Sakura le dedicó una sonrisa bastante forzada. Gracias, Lee-san. Lee le dedicó una sonrisa de buen chico, una que rivaliza con la de su sensei. Quería asegurarle a la chica que todo estaría bien, como haría cualquier caballero. Te mataré. Gritó Zaku. Cargó a ciegas, con el puño derecho arqueado un poco hacia atrás. Lee vio el avance y evitó el ataque. Estaba a punto de realizar un barrido con la pierna cuando sintió que alguien más venía detrás de él. Dosu apareció detrás de él e intentó darle un revés a Lee. Lee se agachó bajo el revés y saltó lejos del doble equipo. Lee aterrizó frente a Sakura pero cayó de rodillas y se agarró los oídos con las manos por el dolor. Sakura corrió a su lado, tratando de ver qué pasaba. Lee-san. ¿Estás bien? Lee la miró fijamente, preguntándose por qué podía ver su boca moverse pero no salía ningún sonido. Se frotó lentamente las orejas, tratando de ver si adormecer el dolor ayudaría. Dosu sonrió bajo sus vendas, tu amigo no escuchará nada por un tiempo. Aumenté la frecuencia de mis sonidos para darle una sensación de sorbera. Sakura comenzó a entrar en pánico mientras observaba a Lee tratando desesperadamente de recuperar su audición. Sentía las rodillas débiles y el cuerpo temblaba de miedo. ¡Zakua! Gritó Zaku antes de lanzar su ataque de ondas sonoras. Un gran estruendo apareció detrás de Lee y Sakura. ¡Muévete, oh por favor muévete! Sakura se gritó a sí misma pero su cuerpo no respondía. Observó como una fuerza invisible se acercaba cada vez más. Cerró los ojos y esperó el dolor, pero se encontró flotando en el aire. Lentamente abrió los ojos, preguntándose si el cielo era verde en lugar de blanco. Sintió un par de manos fuertes abrazándola. No te preocupes Sakura-san. Te tengo. Levantó la vista y vio a Lee abrazándola mientras esquivaba el ataque. La pareja aterrizó en el suelo, justo entre el enemigo y sus amigos. La chica es mía. King dio un paso adelante, con malicia en su voz. Odio a las chicas como tú, que son tan glamorosas y populares, pero aquí no eres nada. Aquí, los fuertes sobreviven y los débiles mueren. Sacó algunas agujas y se las arrojó a Sakura. Sakura rápidamente sacó un kunai pero manejó el arma con torpeza, intimidada por su oponente. Logró esquivar una aguja y desviar otra, pero el kunai se le escapó de las manos, dejándola completamente expuesta al resto del asalto. Se abrazó a sí misma para soportar el dolor, pero nada de eso llegó. Lee la empujó fuera del camino y él mismo recibió el ataque con la aguja. ¡Ark! Lee gritó de dolor. Se agarró el hombro, tratando de lidiar con el dolor. No bajes la guardia, tonto. Tosu apareció detrás de Lee y lo pateó hacia Zaku. ¡Cómelo! ¡Zakua! Zaku se sintió satisfecho cuando vio su ataque golpear al genin directamente en la cara. Lee fue enviado de regreso rodando por el suelo, gimiendo de dolor. Sakura observó con horror como Lee continuaba siendo atacada por el equipo de sonido mientras ella estaba sentada allí sintiéndose impotente. ¿Por qué siempre estoy tan indefenso? Vio a Lee caer mientras intentaba volver a levantarse. Eso es porque estás indefenso. Sakura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, sabiendo que el subconsciente estaba diciendo la verdad. ¡Levántate y ayúdalo! Sakura se levantó lentamente, se podían escuchar pequeños rasoplidos de ella. Aquí notó que la chica finalmente se levantaba. ¡Au! ¿Hemos lastimado demasiado a tu novio? No llores, pronto te unirás a él. Sakura miró hacia arriba, con una feroz determinación mostrándose en sus ojos. No estoy llorando por eso. Estoy llorando porque finalmente me doy cuenta de lo engreída que era, pero nada más. Sakura le arrojó algunos shurikens a la chica, esperando que ella los esquivara. ¿Quién se rió del patético intento? ¿Eso es todo lo que tienes? Ella simplemente se hizo a un lado, dejando que los proyectiles la pasarán sin causar daño. No. Sakura cargó hacia adelante, realizando un jutsu básico de la academia que pasó horas practicando. Bushin no jutsu. Tres clones de Sakura aparecieron a su lado, todos corriendo hacia la chica. Los clones rápidamente lanzaron sus kunais a King, pero ellos también fallaron en su objetivo. ¿A qué apuntas, meñique? La atención de King no se centró en las armas, sino en los tristes intentos de la chica. De repente escuchó un chasquido y vio una andanada de armas acercándose a ella. Se maldijo a sí misma por ser tan descuidada. En la escuela me llamaban el inteligente porque estudiaba mucho. King escuchó a la chica hablar mientras ella saltaba. Nunca destaqué en nada más que en lo académico y siempre fui molestado por los matones. Sakura apareció rápidamente frente a King y le dio a la chica un firme cabezazo, enviándolos a ambos en espiral hacia el suelo. Pero nunca más. Sakura giró su cuerpo en el aire y se puso boca abajo, bajando su pierna sobre King, enviándola hacia el suelo con un impacto mayor. Sakura se paró frente a un King caído, respirando pesadamente. Nunca más estaré en defenso. Sakura-san, cuidado. Sakura escuchó la advertencia de Le un poco tarde y vio a Zaku parado frente a ella. Tú mío ahora. Zaku levantó el brazo, con la intención de atacar a Sakura con su sonido. Esta vez no, imbécil de gran tamaño. Sakura rápidamente puso sus manos detrás de su cabeza y lo siguiente que sorprendió a todos. Sin pensarlo dos veces, se cortó su preciado cabello, el mismo cabello que tanto apreciaba. Cuando sintió el último mechón de cabello cortado, rápidamente se lo arrojó a la cara de Zaku, distrayéndolo el tiempo suficiente. Le levantó la vista del suelo, sorprendido al ver cabello rosado volando por todas partes. Observó como Sakura arrojaba su cabello recién cortado a la cara de Zaku, distrayéndolo por un momento. Josh. No dejaré que el sacrificio de Sakura-san sea en vano. Le corrió hacia adelante, saludó a Dosu con un taco giratorio en la cara y envió a Dosu directamente al suelo. Le continuó corriendo directamente hacia Zaku. Hazlo ahora el Eresan. Sakura saltó hacia atrás, dándole a Le suficiente espacio para ejecutar su ataque. Omote-renge. Le le gritó al inesperado Zaku. Este fue el ataque que trabajó duro para dominar, el ataque del que se enorgullecía. Le se disparó desde el suelo con una fuerte patada que conectó con la barbilla de Zaku, enviándolo a volar hacia arriba. Le inmediatamente saltó detrás de él, golpeando un punto de presión en su espalda, dejando a Zaku indefenso. Esto es para Sakura-san. Le rodeó al niño con sus brazos y comenzó a descender en espiral hacia el suelo. Dosu observó como vio a su compañero caer en picado hacia el suelo. Rápidamente hundió sus manos profundamente en la tierra y liberó una frecuencia de tono de enganche que volcó la dura tierra, haciéndola suave. Le no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Dosu, por lo que empujó a Zaku directamente hacia la tierra blanda, anulando su ataque. Le soltó al caído Zaku, levantándose lentamente pero volvió a caer, incapaz de levantarse. Sakura rápidamente corrió a su lado, asegurándose de que estaba bien. Le-san, ¿estás bien? Le dejó escapar una pequeña respuesta, pero eso era todo lo que Sakura necesitaba saber. Sakura se paró frente a Le, como él lo hizo una vez con ella. Él no estaba en condiciones de luchar y ahora dependía de ella proteger a todos. Todos contaban con ella y no puede decepcionarlos. No después de lo que pasó. Nuestra paciencia se está acabando. Tu vida termina aquí. Justo cuando Zaku estaba a punto de realizar su ataque, los niveles de chakra explotaron de la nada, llamando la atención de todos. Sasuke despierta de su letargo, sintiendo el poder corriendo por sus venas. Se miró a sí mismo, como si estuviera en un sueño o no. Simplemente no podía creer el poder que tiene ahora. Finalmente comprendo el camino que se me abre. Soy un vengador. Haré cualquier cosa por el poder, incluso si eso significa vender mi alma al diablo por poder. Habló para sí mismo, sin importarle si alguien lo escuchaba. Se sentía vivo con todo este poder, el poder de finalmente lograr sus objetivos. Escuchó una risa proveniente del exterior de la cama improvisada. Miró para ver a dos chicos parados frente a Sakura y aún le he golpeado. Él sonrió. Este sería un buen momento para probarlos. Sakura se mantuvo firme con calma, sin darse por vencida. Estaba tratando de buscar una salida, pero justo cuando toda esperanza estaba a punto de perderse, alguien apareció frente a ella, interponiéndose entre ella y Zaku. Lentamente miró hacia arriba y vio a un chico que se parece muchísimo a su Sasuke-kun. Incluso tiene la misma ropa que él, excepto que Sasuke-kun no tenía marcas de tatuajes oscuros en un lado de su cuerpo. ¿Quién te hizo esto Sakura? ¿Sasasuke-kun? Sakura parpadeó dos veces, sorprendida al ver los cambios que ocurrieron en el cuerpo de Sasuke. Fui yo. ¿Tienes algún problema al respecto? Zaku se jactó, no le tenía miedo a este novato. Tenía que descubrir por qué Orochimaru-sama valoraba tanto a este niño. Sasuke miró al chico, preguntándose quién era. Hablas mucho para ser un hombre pequeño. ¿Meterse con las chicas te hace sentir como un hombre? La ira de Zaku pronto se apoderó de él, su orgullo herido. Muere. Zankyo-kua. Zaku lanzó la ráfaga hacia el chico nuevo, el que Orochimaru consideraba digno. Veamos si sobrevives a esto. Zaku observó como su técnica definitiva daba en el blanco, provocando una explosión que le hizo sonreír. Sabía que él no era nada. Tu ataque fue bastante débil. Zaku parecía sorprendido, este niño no solo esquivó el ataque, también recogió a los otros dos mientras se movía. Pareces muy aficionado a esos brazos. Zaku miró a su alrededor, sin poder encontrar a Sasuke por ningún lado. Zaku, detrás de ti. Zaku hizo caso de la advertencia un poco tarde y encontró a Sasuke detrás de él. Sasuke sonrió. No necesitarás estas armas ahora. Sasuke tiró el brazo de Zaku hacia atrás, con la intención de romperlo. Zaku gritó de dolor, sintiendo la tensión que Sasuke estaba aplicando en sus brazos. Naruto miró a su alrededor, sin reconocer la ubicación. Era un visitante habitual en su paisaje mental, pero esta área era nueva para él. No era el laberinto oscuro y turbio al que estaba acostumbrado, este era diferente. Estaba lleno de puertas que podían llevarlo a cualquier parte. ¿Dónde estoy? Naruto pensó en voz alta mientras miraba el interminable suministro de puertas. Sintió que su cuerpo se movía, sin estar muy seguro de por qué se movía, pero lo sintió. ¿Kyuubi? Naruto gritó. Quizás el zorro pueda arrojar algo de luz sobre este cambio. Kyuubi responde. Gritó Naruto, tratando de llamar la atención del demonio. Justo cuando Naruto pasó por una puerta, sintió una fuerte aura irradiando desde ella. Su cuerpo parece responder al llamado, como si estuviera acercándose a él. Naruto abrió la puerta, algo asustado de las verdades que había más allá de esa puerta. Sintió que le temblaban las manos mientras alcanzaba el pomo de la puerta, pero con una determinación feroz, Naruto abrió la puerta. Cuando cruzó la puerta, toda la habitación comenzó a desaparecer y frente a él había dos lápidas, tendidas en medio de un cementerio. Naruto miró fijamente a las dos figuras sentadas encima de las lápidas, sonriéndole. Ya era hora de que llegaras aquí. La primera voz lo llamó. Sí, estábamos empezando a aburrirnos. Añadió la segunda voz. Naruto, incapaz de responder, se quedó allí en estado de shock. Se encontró cara a cara con dos personas que se parecían a él, excepto que una vestía ropa completamente negra y la otra vestía completamente de blanco. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Naruto, incapaz de comprender la situación. Él no creó estos clones y no sintió la conexión habitual entre sus clones. Somos tú pero tampoco somos tú. Respondió el Naruto vestido de negro. Soy la pieza que representa el factor Kyuubi y él. El Kyuubi Naruto señaló hacia la otra mitad. Es el Naruto purificado. Naruto lo miró extrañado. No tienes ningún sentido aquí. Naruto se rascó la cabeza, confundido por la situación. Representamos los pedazos fragmentados de tu alma. Naruto vestido de blanco saltó de la lápida y estiró las piernas. Desde que Orochimaru puso ese sello para contener tu chakra demoníaco, hizo algo más. Dividió tu alma en pedazos. Incluso antes de esa serpiente, hemos estado luchando por el dominio aquí. Naruto se acercó y examinó a los otros dos Naruto. Cuando finalmente distinguió que eran reales y no falsos, llegó a la conclusión de que finalmente se había vuelto loco. Esta es la parte en la que finalmente me retiro como ninja porque me estoy volviendo loco, ¿verdad? El oscuro Naruto se rió. ¿Loco? No, ¿pero te retiras como ninja? Podría suceder si no hacemos algo con respecto a este equilibrio. Naruto permaneció en silencio, sin saber qué hacer. Todo esto era nuevo para él. Demonios, incluso antes de hoy, solo estaba preocupado por Ketenar. La lucha por el equilibrio, Naruto, es entre tu lado bueno, tu lado oscuro y la mezcla. Cada lado ha estado luchando por el dominio, pero siempre fue un punto muerto. Ahora, gracias a esa serpiente, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ganar. El Naruto blanco continuó, explicando lo peligroso que era este problema. Quien gane, el otro perecerá para siempre. Tú estás aquí para decidir el futuro de tu alma. ¿Y si no decidimos? Preguntó Naruto sabiendo la respuesta a esa pregunta. Sabía la respuesta en el fondo, pero tenía que descubrirla por sí mismo. Ambos Naruto miraron al original con una expresión triste en sus rostros. Hablaron al mismo tiempo. Entonces todos dejaremos de existir. Naruto suspiró. ¿Qué sugieres que hagamos? Si tuvo que luchar para sobrevivir, entonces lo hará. No puede desaparecer todavía, todavía no. Todavía tenía cosas que terminar y gente que ver. El oscuro Naruto juntó las manos. Bueno, a Witei y a mí se nos ocurrió un plan. Si todos nos convirtiéramos en uno, entonces volveríamos a estar completos. Naruto parecía incómodo, sus instintos se activaron. ¿Qué pasará con nosotros cuando nos fusionemos? El Naruto purificado habló esta vez. No desapareceremos si eso es lo que temes. Conservaremos los mismos recuerdos, pero nuestros ideales, nuestras metas y nuestras prioridades se convertirán en una. El viejo Naruto desaparecerá, pero el nuevo Naruto será una combinación de todos nosotros. Depende de usted si quiere hacerlo. Prácticamente estamos de acuerdo en esto, todo lo que queda es su respuesta. Naruto sintió su corazón latir lentamente dentro de su pecho. Sabía su respuesta, incluso si eso significaba hacerlo correcto. Él sonrió y extendió la mano. Hagámoslo. Los otros Naruto sonrieron, cada uno extendiendo sus propias manos. Mientras cada uno de los Narutos tenía sus manos uno encima del otro, el Naruto original tuvo un pensamiento. ¿Qué será de nuestra fuerza entonces? Antes de que alguien pudiera responder, Naruto pudo ver una luz que comenzaba a emitirse desde el centro de sus manos. No te preocupes por eso, eso fue lo último que escuchó Naruto antes de que la luz se tragara todo. Dile adiós a tus brazos. Sasuke se rió mientras comenzaba a arrancar los brazos de Zaku de sus órbitas. Zaku gritó cuando sintió que le arrancaban el brazo derecho. Oh, ahí va uno, Sasuke comenzó a trabajar en el brazo opuesto pero justo cuando podía estirarlo un poco, sintió otra mano deteniéndolo. ¿Qué, Naruto? Los ojos de Sasuke se abrieron, sorprendido al ver a Naruto parado frente a él, agarrando firmemente su muñeca. Ni siquiera sintió que Naruto se movía. Naruto. Sakura gritó, feliz de que su último compañero de equipo estuviera levantado y evitando que Sasuke le arrancara el brazo a Zaku. No, Sasuke. No puedo dejar que hagas esto. Respondió Naruto con calma. Respira lentamente, sintiendo la fuerza renovada y la paz dentro de su cuerpo. Sasuke miró fijamente al rubio, Sharingan activado, viendo la tranquila y tenue aura roja que lo rodeaba. Empezó a sonreír. Es hora de que solucionemos este Naruto. Sasuke tiró a Zaku, contento de que finalmente hubiera llegado este momento, el momento en el que demuestra que él es el superior. Es hora de que finalmente sepas quién de nosotros es más fuerte. Sasuke le lanzó un rápido derechazo a Naruto pero no encontró nada más que aire. Naruto encontró el golpe de Sasuke viniendo hacia él a cámara lenta y lo esquivó fácilmente. Así que esto es lo que querían decir, Sasuke grunó. Continuó atacando a Naruto pero lo irritó cuando descubrió que no podía igualar la velocidad de Naruto. Como, saltó sobre Naruto y rápidamente ojeó algunos sellos manuales. Katon, Kaki no Jutsu justo cuando soltó su Jutsu, vio a Naruto ya golpeando sus manos contra el suelo. Toton, Dorieki la poderosa tierra salió corriendo a la superficie, formando un muro que bloqueó con éxito el furioso ataque del fuego. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos. ¿Cómo es tan rápido? Sasuke miró de nuevo, no podía ver nada detrás de esa pared. Miró a su alrededor, tratando de localizar a Naruto. Tu inestable Sasuke. Déjame conseguirte ayuda. Sasuke se dio vuelta y vio a Naruto detrás de él. Te equivocas. Este es el poder que necesito. Sasuke se agachó ante el golpe de Naruto y saltó lejos. Lo siento Sasuke. Otra voz llamó desde detrás de Luchia. Miró a su alrededor y vio a otro Naruto que venía directamente hacia él con el puño apuntando directamente. No pudo esquivarlo a tiempo y recibió el golpe, enviándolo volando hacia atrás. Esto es por tu propio bien. Sasuke logró girar la cabeza, viendo a Naruto ya con el golpe final. Naruto corrió hacia Luchia caído, con la intención de noquearlo. Cuando Sasuke estuvo dentro del alcance, Naruto saltó hacia adelante y dejó a Luchia inconsciente. Atrapó al chico justo antes de que cayera al suelo, poniendo a Sasuke suavemente en el suelo. Vio al miembro de sonido restante, Tosu. Tosu notó que Naruto lo miraba fijamente y temió por su vida. Por favor. Dejanos irnos y, a cambio, te daremos este pergamino. Tosu sacó el pergamino de la tierra y lo colocó frente a él. Naruto miró el pergamino y asintió. Tosu rápidamente recuperó a sus compañeros de equipo y corrió, sin importarle a dónde iba, pero contento de estar todavía vivo. Tosu se acercó al pergamino y lo puso junto al otro pergamino. Ahora que tenemos dos, podemos ir a buscar atención médica a la torre. Escuchó un leve gemido detrás de él y vio que provenía de Lee. Sakura estaba apoyando a Lee mientras se dirigían hacia Naruto. Naruto-san. Lee intentó inclinar la cabeza pero Naruto levantó la mano, deteniéndolo a mitad de la frase. No lo hagas, estás herido. Guarda tus fuerzas. Lee dejó escapar una pequeña risa. Las llamas de la juventud no se apagan fácilmente. Sakura suspiró. Naruto, miró a Naruto. Había algo diferente en el chico, algo que aún no podía identificar. Pareces diferente. Naruto sonrió. Me siento diferente. Eso no fue mentira. Se sentía mejor que antes. Las emociones que reprimió, la ira que residía en él habían desaparecido. Por primera vez en su vida, ya no tenía arrepentimientos ni enojo hacia nada. Puedes entregarnos a Lee ahora. Una voz firme gritó. Naruto se dio vuelta, sabiendo de dónde venía la voz. Ven a buscarlo, yuga a Neji. Necesita atención médica. Neji y Tenten saltaron del árbol y examinaron a Lee. Maldita sea Lee, ¿por qué saliste tan corriendo? Preguntó Tenten mientras caminaba hacia el otro lado de Lee y tomaba el control. Sakura, sintiéndose aliviada cuando le quitaron a Lee, lentamente le masajeó los hombros. Lee miró a Neji con una expresión de disculpa en su rostro. Lo siento Neji, Neji suspiró. Vámonos. Tenten y Lee comenzaron a alejarse primero dejando atrás a Neji. Espero pelear contigo en la final. Neji miró por última vez al chico antes de desaparecer. De nada, respondió Naruto, susurrándolo al viento. Volvió su atención a Sakura y al inconsciente Sasuke. Tenemos que actuar con Sakura. Naruto se acercó a Sasuke y lo eligió. Nuestro nuevo objetivo es llegar a la torre al anochecer. Sakura asintió, sin querer nada más que abandonar este bosque. Si una persona pudiera permanecer en silencio por un breve momento, podría distinguir sonidos distintos provenientes del área. Se escucharon pasos débiles que resonaron por todo el bosque. El grupo de Jennings corrió rápidamente de un área a otra, con la esperanza de llegar pronto a su destino. El silencio envolvió a la pareja de viajeros, cada uno inseguro de su situación. Llevan un día funcionando sin parar, apenas parando por cosas innecesarias. Todavía había demasiadas preguntas sin respuesta flotando por ahí. Los pájaros se apartaron volando del camino mientras los ninjas saltaban de un árbol a otro, no queriendo perder más tiempo cuando Sasuke podría necesitar atención médica. Naruto se encontró absorto en su propio mundo, explorando su nuevo yo paso a paso. Podía sentir que sus habilidades y fuerza se duplicaban debido a la fusión. Había tantas preguntas que quedaron sin respuesta. No había nadie allí para guiarlo gradualmente. La única persona a la que podría recurrir ahora en busca de ayuda es a él mismo. Kyuubi, Naruto intentó comunicarse con la bestia pero parecía que era solo un callejón sin salida. Era como si Kyuubi ni siquiera residiera en él. Eso era lo extraño, siempre podía sentir la presencia del maldito zorro, pero ahora no sentía nada. Naruto hizo una lista de verificación mental para ver qué le pasó a su inquilino. Mientras Naruto saltaba de un árbol a otro, se encontró con que su boca formaba una sonrisa por alguna razón desconocida. No sabe por qué tenía una sonrisa en su rostro pero tenía una. En el pasado, sus sonrisas no eran más que una máscara, para protegerse de los dolores del mundo. Ahora su cara simplemente sonrió porque se sentía genial hacerlo. Sintió que su paquete a su lado comenzaba a moverse. Naruto sonrió para sí mismo. La bella durmiente estaba a punto de despertar. Sakura intentó desesperadamente igualar su ritmo con la persona frente a ella. Mientras saltaba de una rama a la siguiente, no pudo evitar sentir que su mente volvía al enigma conocido como Naruto. Había llegado a conocer a Naruto desde el primer día como un chico sarcástico y cauteloso que tenía algo que ocultar. Algo sucedió antes que provocó un cambio en él. Este nuevo Naruto tenía más confianza y era más accesible socialmente. A ella le gustó este nuevo Naruto pero todavía había demasiadas preguntas que no se pueden dejar sin respuesta. Esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. No había nada que los interrumpiera. De Naruto, habló Sakura mientras se agachaba debajo de algunas ramas. Naruto miró por encima del hombro y le sonrió. Sí, Sakura. Los ojos de Sakura se abrieron, se sorprendió de que él la llamara por su nombre y no por el nombre de su clan. Luego entrecerró los ojos, sin estar segura de qué hacer con esta decisión. Decidió mantener la guardia alta por si acaso él le estaba gastando otra broma. ¿Qué estás? No. ¿Qué te pasó? Observó como Naruto frente a ella simplemente se reía entre dientes y se encogía de hombros. Acabo de ver la luz. Con esa última declaración críptica, Naruto aumentó su ritmo una vez más. Sakura gimió de frustración, todavía quedaba algo del viejo Naruto allí. Cuando Sakura y Naruto llegaron a la torre, el sol apenas se estaba poniendo. Naruto dejó caer a Sasuke al suelo antes de sacudirlo furiosamente. Sasuke se movió lentamente, lo cual era una buena señal. Sakura contuvo la respiración, anticipando los eventos que estaban por venir. La mitad de ella estaba preocupada por cómo resultaría su Sasuke-kun y la otra mitad estaba preocupada por si su Sasuke-kun volvería a la normalidad. El mundo de Sakura era 100% Sasuke. Sasuke abrió lentamente los ojos y parpadeó. Retrocedió rápidamente, asustado por la vista que tenía ante él. Contuvo el aliento y volvió a parpadear. Naruto. Frente a él estaban Naruto y Sakura sonrientes, ambos mirándolo, o más bien mirándolo fijamente. Sasuke se pellezcó, intentando despertar de esta pesadilla. Sintió el dolor proveniente del lugar donde acababa de pellezcarse. No, esto no fue un sueño. Sasuke recordó lentamente los eventos que acababan de suceder. Sus ojos se centraron en Naruto, el chico que una vez más lo superó. Al final de este examen, Naruto, juro por el nombre de Uchiha que te superaré. Sasuke mentalmente se maldijo a sí mismo. Era un Uchiha, un ninja de élite procedente de un clan noble. ¿Cómo podría ser superado fácilmente por un niño sin nombre? La sola idea hizo que la sangre de Sasuke hirviera. Sasuke respiró profundamente mientras se levantaba, tratando de calmarse. Entonces. Entrecerró los ojos hacia sus compañeros de equipo. ¿Qué estamos esperando? Sasuke miró a su alrededor, reconociendo la torre. ¿Tenemos los pergaminos? Naruto asintió y procedió a sacar dos pergaminos de su bolsillo trasero. Aquí. Naruto le arrojó un pergamino a Sasuke, quien sorprendentemente lo atrapó. Sakura parpadeó, ni siquiera podía ver a Naruto arrojando el pergamino. Sasuke miró su mano, sintiendo algo allí. Cuando su mente finalmente registró el objeto desconocido, sintió que el sello maldito actuaba una vez más, pero lo ignoró. Le dolía saber que no podía detectar el objeto. El grupo entró en la torre, sorprendido al no encontrar a nadie allí para recibirlos. Sakura miró a su alrededor, preguntándose qué estaba pasando. Pensé que al menos la gente nos saludaría. Echó otro vistazo a su alrededor antes de darse por vencida. Todos esos problemas por estos pergaminos. Quizás llegamos demasiado tarde. Sakura comenzó a entrar en pánico, no queriendo fallar después de llegar tan lejos. Relajarse. Naruto puso una mano sobre el hombro de Sakura, tratando de calmar a la chica. Simplemente abramos el pergamino. Tal vez puedan decirnos algo allí. Naruto echó un vistazo a su pergamino, el pergamino del cielo. Vio a Sasuke haciendo lo mismo, cada uno preguntándose cuál podría ser el contenido del pergamino. Ambos asintieron y abrieron el pergamino. Los ojos de todos se abrieron cuando los pergaminos comenzaron a producir humo. Rápido, tiralo al suelo. Gritó Naruto, reconociendo que son estos pergaminos. Naruto arrojó su pergamino y Sasuke hizo lo mismo. Tan pronto como los pergaminos llegaron al suelo, el humo se elevó y un hombre se acercó. Saludos mis jóvenes ninjas. Una voz fuerte resonó a través del humo. He aquí el divino ninja Jiraiya. Danza salvaje del lejano oriente del Edén. Un hombre bailaba entre el humo, sintiéndose impresionado consigo mismo. Oh sí, estaban demasiado hipnotizados por mi baile como para siquiera aplaudir. Sabía que era bueno, pero maldita sea, debo ser genial. Jiraiya levantó la vista, sorprendido al ver al equipo que lo convocó mirando hacia otro lado. La mandíbula de Jiraiya cayó cuando el centro de atención no estaba en él. Bajó la cabeza derrotado hasta que decidió enseñarles algo de respeto. ¡Aja! Ya te tengo. Jiraiya gritó mientras corría hacia el insospechado equipo. Cuando llegó al equipo, de alguna manera sintió cierta familiaridad con el de cabello rubio. Justo cuando estaba a punto de rodear el cuello del niño con su brazo, descubrió que no podía agarrar bien la llave de cabeza. No deberías sorprender a gente así, Erosenin. Los ojos de Jiraiya se abrieron, Naruto. El niño aumentó su agarre sobre la muñeca del hombre antes de echarlo sobre sus hombros. El equipo observó como el hombre que fue proclamado como el legendario Toad Sanin voló contra una pared. Nunca te acerques sigilosamente a mí. ¿Cómo? Eso. Naruto dijo cada palabra con firmeza mientras caminaba hacia la pared para ver cómo estaba su sensei. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habrías estado espiando o algo así. Jiraiya gimió antes de caer. El Sanin se frotó los ojos y miró a Naruto. ¿Qué te pasó muchacho? Puedo sentir un cambio dentro de ti. Naruto dejó escapar una pequeña risa. Siéntate, Erosenin. Tengo una historia que contarte. El equipo 7 y su muy sorprendido supervisor fueron a otra habitación, donde Naruto repasó en pequeños detalles, no queriendo que todos sus secretos salieran a la luz. Jiraiya solo necesitó algunas pistas menores para comprender la situación bastante única de Naruto. Está bien, ahora que hemos superado la parte difícil, déjenme mostrarles las habitaciones de invitados. Jiraiya abrió el camino, abriendo la puerta con una gran sonrisa. Sasuke y Sakura caminaron adelante, ansiosos por descansar un poco. Justo cuando Naruto estaba a punto de seguirlo, Jiraiya tiró de él hacia atrás, haciendo que el chico se quedara un poco más. Entonces, ¿cómo está el sello? Preguntó Jiraiya, yendo directo al grano. Naruto se encogió de hombros. Aún no he podido alcanzar la bola de pelos. Comenzó a explicarle a Jiraiya sobre su otra experiencia. Jiraiya lentamente desconectó de Naruto y estaba preocupado por sus propios pensamientos. Se preguntó si fue el sello de Orochimaru lo que causó que Naruto se volviera así. Naruto finalmente estaba completo. Las piezas finalmente se están uniendo para el niño. Ya no es el chico confundido y enojado que conoció en los últimos años. Mientras ignoraba lo que Naruto estaba diciendo, un solo pensamiento le vino a la mente. Tal vez, solo tal vez algún día Orochimaru, te agradeceré lo que hiciste por mi alumno no pudo evitar sonreírle a Naruto. Ahora se estaba pareciendo más a su padre. Incluso sus ojos empiezan a mostrar emoción. Hola Erosen-in, ¿qué tal un partido rápido? No he tenido la oportunidad de hacer todo lo posible todavía. Naruto saltó hacia atrás y comenzó a estirar los brazos. Inconscientemente dejó que su chakra se escapara. Si bien el niño no lo sabía, Hiraiya no lo dejó escapar. Sus sentidos se pusieron en alerta máxima cuando vislumbró el aura del chico. Era tan crudo, tan poco refinado en este momento. Si compararan a Naruto con un diamante, sería un diamante en bruto y recién tallado, pero si lo pulirán continuamente, eclipsaría incluso las gemas más brillantes. Hiraiya sacudió la cabeza y se rió para sí mismo. Así es como describí el cuarto Naruto. Parece que la manzana no está lejos del árbol. Tomó su decisión. Era hora de dar el siguiente paso de entrenamiento. Te diré que, Naruto, si puedes pasar los preliminares, personalmente te enseñaré un nuevo Jutsu que te garantizará convertirte en la estrella del espectáculo. Los ojos de Naruto se abrieron y comenzó a saltar arriba y abajo, gritando. ¿Sí? ¿Sí? Tienes una apuesta, Erosenny. Pasaré esto y pronto me rogarás que te acepte como mi aprendiz. Naruto comenzó a saltar, demasiado entusiasmado para preocuparse por cualquier otra cosa. Hiraiya sonrió para sí mismo. Has crecido mucho, Gaki. Hiraiya murmuró en voz baja. Antes de que Hiraiya pudiera comenzar a probar a su alumno, recordó que tenía un trabajo que hacer. Vaya. No podemos hacer esto ahora, tengo cosas que hacer. Con eso, desapareció en una nube de humo, dejando a Naruto solo en la habitación. Oh. Naruto bajó la cabeza, sintiéndose un poco decepcionado. Estaba deseando que llegara esa pelea y ahora su emoción no tenía a dónde ir. Mira el lado bueno de Naruto, la segunda parte está a punto de terminar pronto. Naruto miró a su alrededor, no sentía a nadie más en la habitación y ni siquiera estaba pensando para sí mismo. ¿Hola? ¿De quién está ahí? Naruto habló, tratando de localizar la fuente de la voz. No tienes que mirar muy lejos, Naruto. Estamos aquí. Naruto se encontró atraído una vez más hacia su paisaje mental. Se sintió como si lo hubieran metido en un remolino con rocas, golpeando cada roca tres veces antes de salir. No te preocupes. La próxima vez que vengas aquí, será mucho más fácil. Naruto se congeló al escuchar una voz muy familiar. Impactante, ¿no? De pie frente a Naruto había dos personas que nunca pensó que volvería a ver. ¿Kuke? ¿Cómo? Naruto se quedó allí, con la boca abierta un poco. Los Naruto sonrieron. Solo tenemos tiempo limitado aquí, así que hagamos esto rápido. El Naruto blanco dio un paso adelante, tomando el mando inicial. La cosa detrás de mí, Naruto. Agitó la mano. La habitación comenzó a cambiar, perdiendo el fondo esperuznante y volviendo a un fondo familiar. Pronto empezará a despertar de su letargo. Naruto se asomó detrás de su otro yo y vio una bestia vulnerable pero dormida. Una vez que despierte, lo cual será pronto, ya no te verás influenciado por su comportamiento. El sello original en tu estómago estaba defectuoso. Sin faltarle el respeto al Yondaime. El Naruto blanco inclinó la cabeza, mostrando respeto mientras el Naruto Kyuubificado se rió disimuladamente. Fue diseñado originalmente para que tomaras lentamente el chakra del Kyuubi y lo fusionaras con el tuyo, convirtiéndolo en tu firma única, pero eso no impidió que el Kyuubi intentara filtrar algunos de sus propios rasgos en el tuyo. Naruto miró fijamente a la tortuosa bestia. Imagínelo intentando hacer algo así. Oh diablos, no. Nadie lo manipula y se sale con la suya. Habría alguna venganza más adelante. ¿Por qué esa bola de pelo? Espera hasta que le ponga las manos encima. Naruto dio un paso adelante, comenzando a formar un Rasengan en su mano derecha, empeñado en hacer que el sueño de Kyuubi fuera intolerable. Wow, wow. ¿Eres estúpido? El Naruto Kyuubificado intervino, impidiendo que Naruto avanzara. Si lo haces ahora, te perderás la mejor parte de nuestro discurso. Naruto lo miró con una sonrisa divertida. Está bien, está bien. Su discurso. El Naruto Kyuubificado se cruzó de brazos, haciendo cucheros. De todos modos, gracias a nosotros, hemos cambiado la forma en que funciona el sello. Aún fusionarás lentamente tu chakra, pero para obtener una ventaja adicional, podrás conservar algunas de sus habilidades, como la regeneración avanzada y los sentidos mejorados. El Naruto blanco se frotó la barbilla, pensando en todo lo que acababa de decir. Sí, eso es todo lo que tenemos que decir. Naruto se giró, ahora frente al Naruto Kyuubificado. Así que ahora que lo aburrido terminó, ¿qué pasa con el sello demoníaco que puse en mi cuerpo? El Naruto Kyuubificado sonrió, mostrando una sonrisa siniestra. Gracias a Dios que también piensas que es aburrido. Bueno, discúlpame por ser el único sensato aquí. El Naruto blanco resopló, obviamente insultado. Soy ese amigo de esos sellos demoníacos. Cuando nos combinamos, mi fuerza ahora te pertenece. Estabas en el nivel 2 y ahora obtuviste ese poder. No necesitas ponerte más de esos sellos demoníacos ya que, ya arreglamos el el sello de Yondime. ¿Qué tal eso para mejorar? Esto es genial. Naruto levantó su puño en el aire, inconscientemente encantado con la noticia. Entonces la habitación comenzó a temblar y girar. Naruto miró a su alrededor, sorprendido al ver a sus otros dos desaparecer lentamente. Oye, no nos pongas esa cara. No nos conviene. Sabías que iba a suceder. El Naruto Kyuubificado dijo con calma. Naruto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba sucediendo de nuevo, los sentimientos de perder a alguien muy querido para él. En el corto tiempo que estuvieron juntos, sintió que eran como sus hermanos por lo que compartían. Todo va a estar bien. Siempre estaremos contigo en espíritu. Naruto pronto vio a sus dos hermanos desaparecer por última vez y nunca más los volvió a ver. Frente a él yacía la bestia dormida, Kyuubi. Naruto sonrió levemente, entendiendo el sacrificio que hicieron para que él pudiera tener una vida mejor. No decepcionaré a todos esta vez. La última vez, no tuve suficiente poder, pero ahora tengo el poder de cambiar mi destino. Susurró Naruto, sintiendo las respiraciones que su cuerpo tomaba lentamente. Cerró los ojos y salió de la guarida de la bestia. Cuando Naruto despertó, vio que estaba exactamente en la misma habitación antes de colapsar. Se frotó la cabeza, tratando de orientarse. Ahora comenzaremos con el inicio de las preliminares. Por favor, baje al escenario cuando digan su nombre. Una voz autorizada habló. Los ojos de Naruto se abrieron, el final del segundo examen no era para otro día. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Rápidamente cruzó la puerta, tratando de llegar a tiempo. ¿Inuzuka, Kiba y Uzumaki Naruto darán un paso adelante? Finalmente. Kiba saltó a los pasamanos, con su mano apuntando directamente a Naruto. Esta vez es personal. Naruto quedó entre el asombro y la sorpresa. El tamaño de la plataforma era enorme y su oponente no era otro que Kiba. La suerte debe estar sonriéndole. Naruto miró a su alrededor y reconoció a la multitud. Allí estaban, los mismos novatos con los que se graduó en la academia. Kabuto y su equipo también estaban allí y también Gaara. Naruto miró fijamente a Gaara por una fracción de segundo antes de romper el contacto. Caminó casualmente hacia los pasamanos, antes de darse la vuelta con su espalda ahora apoyada contra ellos. Pudo ver a los instructores Hounin mirándolo con curiosidad. Lo siguiente que hizo los sorprendió a todos. Se reclinó y se dio la vuelta. Todos lo miraron sorprendidos, nadie pudo entender por qué hizo eso. Sarutobi y Hiraiya sonrieron, el chico que conocían finalmente regresaba. Naruto cerró los ojos y cayó hacia el suelo a un ritmo rápido. Así es, la muerte es lo que obtendrías de cualquier manera si me enfrentaras. La voz de Kiba se proyectó en la cabeza de Naruto. Naruto. Naruto rápidamente dio marcha atrás en el aire y aterrizó con gracia sobre sus pies. Naruto se puso de pie lentamente, sintiéndose un poco orgulloso de sí mismo. Parece que a tus compañeros de equipo ni siquiera les importaba si morías o no. Kiba miró hacia las gradas de espectadores, observando la interacción entre Sasuke y Sakura. No caigas en su burla. No lo escuches. Se dijo Naruto una y otra vez. No quería mirar pero sintió que sus ojos se movían hacia sus compañeros. La cabeza de Naruto cayó cuando vio su reacción. Después de todo, no les importaba. Sintió que su corazón se entumecía. Después de todas las cosas que hizo, todavía no lo reconocían. Pensé que después de todo esto, al menos me habrían considerado un amigo. Naruto murmuró en voz baja para sí mismo. Naruto estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos, que no escuchó al examinador señalar el inicio del partido. Kiba corrió directamente hacia Naruto, con la intención de aprovechar este momento. Naruto se quedó allí, sin darse cuenta de nada. Sintió un dolor agudo proveniente de su rostro antes de encontrarse volando de regreso contra la pared. Empiece a contar examinador. No se levantará. Akamaru también ladró. La multitud quedó silenciada por el rápido knockout. Nadie esperaría que Kiba noqueara a Naruto tan fácilmente. Te dije que la próxima vez que nos veamos, acabaré con tu vida. Una voz fría habló por toda la arena. El polvo de los escombros fue arrastrado por una fuerza abrumadora. Naruto se levantó, con la ira claramente escrita en sus ojos. Kiba retrocedió lentamente, con el horror en su rostro. No reconoció a esta persona, era como si alguien acabara de reemplazar a Naruto con una persona nueva. Akamaru saltó frente a su maestro, con toda la intención de protegerlo. Naruto corrió hacia adelante y apareció frente al perro. Todos tenían sus ojos pegados al chico, sorprendidos por la velocidad que mostraba. Kakashi sacó su sharingan, asombrado por la velocidad que mostraba el chico. Fuera de mi camino, chucho. Akamaru no tuvo tiempo de registrar la frase. Lo siguiente que supo fue que Naruto estaba justo frente a él. Naruto golpeó su pierna contra las costillas del perro, enviándolo volando directamente contra la pared. Se escuchó un fuerte crujido cuando el perro chocó contra la pared. ¡A Akamaru! Los ojos de Kiba se abrieron como platos. Dejó escapar un grito de batalla y saltó sobre Naruto. Envió una furia de golpes hacia el chico, pero no pudo asestar ni uno solo. Naruto esquivó a cada uno de ellos. Lamentable. Naruto esquivó el último golpe y golpeó su cabeza hacia adelante, con la intención de darle un cabezazo. Ambas cabezas se conectaron, enviando a Kiba volando hacia atrás y a Naruto tambaleándose hacia atrás. Naruto podía sentir su cabeza palpitar por el dolor, pero valió la pena ver a Kiba sangrando por la cabeza. Kiba se levantó lentamente, sintiendo su propia sangre goteando por su rostro. Miró a su compañero, a Akamaru, que yacía en el suelo, apenas respirando. Te mataré. Kiba corrió hacia adelante, sosteniendo a ambos kunais en sus manos. Gatsuga. Kiba comenzó a girar, con la intención de matar a Naruto. Mientras los espectadores miraban, algunos de ellos mostraron entusiasmo por el partido, mientras que los instructores estaban preocupados por el resultado del partido. Kakashi. Si tu alumno no se rinde ahora, terminará muerto. Kurenai expresó. Nunca antes había visto a Akiba tan enojado y realmente la asustó. Kakashi negó con la cabeza. No puedo detenerlo aunque quisiera. ¿Qué quieres decir? Naruto siempre ha sido más fuerte que yo. Kurenai jadeó, esto era una sorpresa para ella. Ella siempre pensó que el Kopi Ninja de Konoha, habría sido uno de los más fuertes de la aldea, pero descubrir que un simple genin lo superó fue increíble. ¿Cómo consigue ese chico tanto poder? Kakashi sabía la respuesta. Experiencia. No dudó con esa respuesta. No quitó los ojos del partido, observando completamente el ataque de Inuzuka golpear a Naruto de frente. Naruto apretó los dientes, soportando el dolor. Para lo que todos parecían estar quietos, Naruto estaba concentrando su chakra para estar en el punto donde el ataque lo golpeaba. Kiba convocó más chakra y comenzó a enfocarlo hacia Naruto. Tú mío ahora. Kiba empujó hacia adelante y golpeó con éxito a Naruto. Naruto fue golpeado directamente contra el suelo con Kiba parado encima de él y Kunai sostenido en su garganta. Eres un idiota por hacerle eso a Kamaru, bastardo. Ríndete ahora antes de que te abra la garganta. Adelante, si me cortas la garganta, serás un héroe. El comentario del chico sorprendió a todos. Nadie esperaba que dijera algo así. De todos modos, nunca fui muy querido en este pueblo. Matarme sería hacerles un favor a todos. Los ojos de Kiba estaban furiosos. ¿Cómo diablos puedes decir algo así? No te importa tu propia vida. Naruto solo se rió. Somos ninjas, herramientas que la gente usa y descarta una vez que terminan con nosotros. Es como amigos. Solo los usas para tu propio beneficio y nada más. Todos sabían de qué hablaba el chico, no era difícil ver a qué se refería. Si no me matas ahora Kiba, voy a tomar represalias. Kiba apretó los dientes, no quería que fuera así. Podía ver el dolor en los ojos de Naruto. Parece que mi alumno ganó Kakashi. No cuentes con ello. Comentó Kakashi mientras observaba cómo se acumulaba el chakra desde el interior de Naruto. Última advertencia Kiba. No. No estás en posición de exigir nada de lo que pinchas. Kiba pisoteó a Naruto, dejando claro su punto. Bien. Hazlo a tu manera. Futón Naruto respiró hondo. Daitopa. Los ojos de Kiba se abrieron cuando los vientos emitidos por Naruto, lo hicieron saltar lejos. Observó cómo Naruto se levantaba, con una pequeña sonrisa escrita en su rostro. Vio a Naruto correr hacia él y decidió encontrarlo de frente. Tonto testarudo. ¿No sabes cuándo renunciar? Kiba saltó y comenzó a girar, realizando otro Gatsuga. Esta vez, el Gatsuga era más fuerte que el anterior. ¿No te cansas repitiendo el mismo ataque? Solo lo vi una vez y ya sé cómo contrarrestarlo. Todos quedaron sorprendidos. Nadie antes había contrarrestado a un Gatsuga de frente. ¿Qué quiere decir con eso Kakashi? Kurenai demandó. No era momento para bromas. Si Naruto no se mueve, lo matarán. Cállate y mira. Comentó Kakashi con severidad, concentrándose solo en el partido y nada más. Tu punto más débil es la punta de tu ataque. Si puedo igualar el giro de tu rotación allí, serás tan inofensivo como Sakura. La atención de todos se centró en el chico, sorprendidos por su atrevida declaración. Kiba siguió adelante, con toda la intención de ganar el partido. Como Kiba estuvo lo suficientemente cerca, Naruto redujo el paso, dándose algo de tiempo para mostrarles a todos lo que quería decir. Rasengan. Una bola azula remolinada apareció de la palma de Naruto. Empujó su brazo hacia adelante, Rasengan se encontró con Gatsuga. Sasuke tenía sus ojos fijos en la técnica, sintiendo el poder que emanaba de ella. Al contacto se produjo una explosión que hizo que todos colgaran del borde de sus asientos. Cuando el polvo se disipó, todos estaban ansiosos por ver los resultados. Vamos Kiba. Varias personas comenzaron a corear el nombre del niño. Dejaron de cantar cuando vieron una figura envuelta en el polvo de pie. Una voz apagada susurró las palabras en voz baja. Futon. Daitopa. Los vientos soplaron y limpiaron el polvo en un instante. Allí estaba Naruto sobre el maltrecho cuerpo de Kiba. La ropa de Kiba parecía como si hubiera sido destrozada por un animal salvaje y su cuerpo estaba en peores condiciones. Te dije que te mataría la próxima vez que nos encontráramos, pero resulta que no vale la pena matarte. Kurenai tenía los ojos bien abiertos. Eh. ¿Era esa la técnica del cuarto? Kakashi asintió con la cabeza. Había oído historias sobre el poder del Rasengan. ¿Cómo pudiste enseñárselo a ese chico? Estaba furiosa. Era una locura enseñarle a un gen en un jutsu de rango. Ah no se lo enseñé, Kurenai. Él mismo lo aprendió. Kurenai mantuvo su mirada sorprendida. Estaba demasiado conmocionada para hacer algo. Un genin que conoce la técnica premiada del cuarto acaba de noquear a uno de sus alumnos. Debería considerarse una carga peligrosa para la aldea, que sabe que hará con la nueva técnica. Naruto le indicó al examinador que el partido había terminado. Ayate asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El primer partido es para Naruto Uzumaki. Naruto miró a su alrededor. Todos tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. Él suspiró. Nadie iba a aplaudirle. ¿Por qué tenía tantas esperanzas? Mientras comenzaba a alejarse, escuchó el sonido de una persona aplaudiendo. Se giró para ver a Choji aplaudiendo, seguido por Shikamaru y pronto todos hicieron lo mismo. Una enorme sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Naruto. Estaba feliz de que hubiera personas que lo reconocieran por quien era. Naruto comenzó a vacilar, su visión se volvió borrosa. Comenzó a caer al suelo pero antes de tocar el suelo, Kakashi lo atrapó entre sus brazos. Lo hiciste bien Naruto. Kakashi levantó lentamente a Naruto hacia las gradas, dejándolo descansar contra las paredes. Pasó un tiempo antes de que Naruto recuperara la conciencia. Yo. Kakashi saludó a su alumno. El perezoso instructor estaba apoyado en las barandillas, disfrutando de su libro favorito. ¿Qué me perdí? Naruto se frotó la cabeza. Sentía dolor en todo el cuerpo. Bueno, te perdiste la mayoría de los partidos, pero felicidades Naruto. Estás en la final. El niño inmediatamente se levantó de un salto, olvidándose de su dolor. Yata. ¿A quién me enfrento? ¿Le? ¿Sasuke teme? Kakashi se rió y luego su rostro se puso serio. Naruto, te enfrentarás a Yuganeji. Naruto reflexionó un momento sobre el nombre. Oh, el novato del año pasado. No hay problema. Kakashi se rió y sacudió la cabeza. Solo tú, Naruto. Solo tú podrías reírte de esto. Kakashi pasó la página de su libro antes de continuar. Oh, por cierto, Shikamaru, Sasuke, Gaara, Temari y Neji llegaron a la final. Es en un mes. Prepárate, Naruto. Kakashi dijo distraídamente mientras desaparecía. Naruto sonrió. Era hora de mostrarle al mundo de lo que era capaz el nuevo Naruto Uzumaki. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.